De las dosis contra el coronavirus que recibiría Antioquia en los próximos días, 4.500 serán destinadas para empezar el proceso de inmunización a los maestros en el departamento. Este proceso se desarrollaría en el marco de la tercera etapa de vacunación. Según las proyecciones de las autoridades académicas de la región, estas servirían para inmunizar a más de 3.000 profesores, 450 trabajadores de los planteles educativos y 160 directivos. Yo creo que es muy importante que prácticamente la subregión quede totalmente vacunada, todo el sector educativo de la subregión del oriente, porque eso significa, por supuesto, que los niños y las niñas pueden regresar con mayor seguridad a las aulas. Este proceso iniciaría en primera instancia en 22 municipios del oriente antioqueño, subregión priorizada tras los avances en la implementación de la alternancia. Son 4.500 vacunas de Sinovac que serán aplicadas en el oriente antioqueño, en los 22 municipios, en vista de que el 80% de las sedes están abiertas en alternancia. Precisamente estas vacunas serán para todos los colegios públicos, privados y de cobertura, cubriendo maestros, maestras, directivas, docentes, personal de aseo y servicios generales y personal administrativo. Estamos exigiéndole al gobierno que no solamente le aplique la vacuna a un sector del magisterio, sino a todos aquellos que vamos a estar asistiendo a las instituciones educativas, a las clases presenciales, cuando se reúnan las otras condiciones de bioseguridad que hemos exigido al gobierno, como por ejemplo la reparación de la infraestructura para adecuar los espacios, para garantizar un distanciamiento a las personas que vamos a asistir a las instituciones educativas. La vacunación contra el coronavirus era una de las exigencias de las agremiaciones del magisterio para poder reanudar las clases, al menos en la alternancia.